De acuerdo a la convocatoria emitida por el partido, hoy es el único día para efectuar el registro en los dos distritos en donde se efectuará la convención de delegados, que es el distrito de Fresnillo y el distrito de Guadalupe. En ese sentido, en virtud de un análisis que ha hecho la dirigencia nacional del movimiento antorchista, en virtud de una valoración que hemos hecho con los integrantes del movimiento en el Estado, hemos considerado que resulta importante participar en este proceso, en virtud de que desde nuestra óptica, estas representaciones populares, estas diputaciones federales, han servido al movimiento como una palanca de gestión muy efectiva, que ha beneficiado a miles de mexicanos y por ende también a los zacatecanos, dado que se han traducido en obras muy significativas, en obras muy importantes. En ese sentido, nosotros deseamos en estos momentos hacer el registro de nuestra aspiración como candidatos a diputados por el cuarto distrito con cabecera distrital en Guadalupe. Esperamos enfrentarnos a un proceso democrático en el cual no estemos ya en un juego en el cual se haya determinado quién sea el candidato o la candidata, sino que haya apertura, nosotros creemos que cubrimos los requisitos y el más importante quizás, que es el requisito de la representatividad. Antorcha tiene una presencia muy significativa en los municipios de Guadalupe, de Trancoso, de Ojo Caliente, de Pampilonatera, de Pinos, de Loreto, de Noria, de Ángeles, que son los de Villa García, que son los municipios pertenecientes a este distrito y que creemos que nuestra labor efectiva de gestión se ha traducido en beneficios directos que pueden significar el respaldo de miles de ciudadanos, aún no militantes de nuestro movimiento. Entonces, ese es nuestro deseo y esperamos en esta ocasión encontrar un proceso democrático, un proceso abierto en el que se tome en cuenta sobre todo la amplia representación que nuestro movimiento tiene en el Estado. Hoy por hoy somos una de las organizaciones con presencia más significativa, no lo decimos solamente declarativamente, sino que lo hemos podido constatar con las grandes concentraciones como la que se efectuó el año pasado con motivo de nuestro 40 aniversario.